Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 30 de noviembre. Una amplia mayoría de nicaragüenses demanda la liberación del obispo reo de conciencia Rolando José Álvarez, revela una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, contratada por Confidencial y elaborada entre el 17 de octubre y el 15 de noviembre de 2023, antes que la dictadura lo exhibiera públicamente por segunda vez desde que fue recluido en la cárcel La Modelo. Sid Gallup preguntó a 800 ciudadanos por vía telefónica cuál es su opinión sobre la condena al obispo Rolando Álvarez. El 72% de los encuestados dijo estar en desacuerdo porque el religioso es inocente y debe ser liberado. Un 19% no sabe o no respondió, mientras solo un 9% considera que es culpable y debe estar preso. Un 42.1% de los que se identificaron como sandinistas, dijeron estar en desacuerdo con la condena, mientras un 30.4% lo cree culpable y el resto, 37.5%, no sabe o no responde. Sid Gallup preguntó también, ¿ha escuchado del encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez? El 69% respondió que sí, un 28% dijo que no y un 3% no sabe. El estudio de opinión pública consultó a los ciudadanos su opinión sobre la persecución de la Iglesia Católica por parte del régimen y el destierro de sacerdotes. Un 57% de los encuestados dijo que en Nicaragua sí existe una persecución contra los sacerdotes y feligreses de la Iglesia Católica. Un 33% consideró que no y un 10% no sabe o no responde. A la pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la excarcelación de los 12 sacerdotes que posteriormente fueron desterrados? El 46% respondió que fue positivo porque son inocentes. El 26% dijo que deberían permanecer detenidos y el 28% no respondió o no sabe. Y sobre el destierro de estos sacerdotes al Vaticano, un 59% consideró que es negativo y que los curas deben regresar a sus parroquias en Nicaragua. El 23% no respondió y un 18% aseguró que es positivo que los hayan enviado fuera de su patria. Esta es la segunda vez que un estudio de opinión pregunta sobre la condena contra Álvarez por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. En julio de 2023, una encuesta de Sid Gallup mostró que el 79% de los nicaragüenses rechaza la condena al obispo. Este porcentaje incluye a simpatizantes del Frente Sandinista. Lea los resultados completos de la encuesta en Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.